Hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a AudioTesta, yo soy DJ Pingüino Mix y estoy más lleno de energía que ayer, comenzamos el vlog Pues bueno aquí comenzamos el vlog, el día de hoy estoy más lleno de energía que ayer porque ayer estaba super cansado, no había dormido nada Y básicamente pues hoy estoy super lleno de energía, ahorita vamos de camino hacia el dentista y hacer un par de cosas más con mis tíos Van a arreglarme la muela por fin, creo, no lo sé Y bueno hoy vamos a tener un día un poquito agitadón, por decirlo así, pero vamos a ir al dentista, vamos a regresar, vamos a tener comida con mi hermano Tengo planeado hacer algo aquí para el video, entonces no se despeguen de él por favor Y regresemos enseguida a Chaquetos Pues bueno queridos atascados venimos saliendo del dentista, ya vamos ahorita hacia el carro Vamos a ir al banco a pagar unas cosas y este, vamos a ver que onda también con todo lo del día de hoy Regresamos a la casa, se va a hacer la comida y todo eso y pues a ver que show Yo creo que en un rato más les andaré vloggeando ya desde la casa primeramente Creo que ahorita vamos a pasar al banco a ver si puedo vloggearles algo desde el carro, no sé todavía A ver que show Por lo mientras disfruten este timelapse Pues bueno banda ya estamos aquí de regreso Regresamos hace rato de hacer todo lo que hicimos Y ya están haciendo la comida, ya creo que ya van a acabar Mi hermano ya había llegado, nada más que fue por mi cuñada Cuando nosotros llegamos ya estaba aquí lo que le tocó traer Entonces ya fue por mi cuñada y iba a ir por mi sobrino y ya vienen para acá Entonces para comer En cuanto llegué aquí a la casa me empecé a sentir muy raro De hecho todavía me siento como raro Traigo como que el oído tapado, no sé, siento así Pero bueno, no, ni hablar Ahorita ya estoy subiendo otra vez lo que había hecho para el website En el formato SWF Lo tuve que reducir demasiado De hecho lo reduje a una hora Para que no fuera tan pesado A ver si ahorita lo subes Y ya lo subes así bien Entonces ese va a ser el formato en cuestión tiempo Que vamos a ocupar para hacer el programa Que va a estar realmente ahí Vamos a tratar de hacer un programa De estilo radio Para tenerlo ahí Y voy a tratar de hacer varios mix Varias mezclas Igual como de una hora Para esto justamente Para este sitio Ya me dieron todos los tracks Que se pueden ocupar Todas las canciones Y conforme a eso voy a hacer el fin de semana en la lista Para organizarlas Y pues bueno, aventarlas Yo creo que nuestro programa Estará saliendo hasta dentro de unas dos Semanitas, tres semanitas Esperemos Todo depende mucho de los tiempos De mi hermano Y de mi primo Porque pues bueno También va a estar mi primo En este desmadre Y quiero ver si podemos grabar Los segmentos en video Hacer la edición del puro audio Para su canal Bueno, para su página Y tenerles aquí la edición del video Para el canal de YouTube Para nuestro canal Entonces saldría los miércoles El programa se llamaría El ombligo de la semana Obviamente porque Va a salir los miércoles O ombliguito de la semana No sé Todavía no estoy muy seguro De cómo se va a llamar Vamos a tener demasiado contenido Demasiadas cosas buenas Entonces esperemos les guste Vamos a tratar de traerles Noticias semanales Ese es el chiste Voy a tratar de meter Una sección de tecnología Ahí mismo Vamos a tratar También de tener Contenido del medio ambiente O sea, todavía está planeándose Bien, bien Se está Como quien dice Amasando Para poderse meter al horno Y poder entregarles Algo bueno ¿No? Por otro lado Ya nada Estamos esperando A que venga mi hermano Como les decía Porque tengo una sorpresa Para mi papá Una sorpresa Entre comillas Porque pues bueno La va a ver solamente En este video Bueno, no Si es una sorpresa No es una sorpresita Que tenemos Y espero que te guste Yo sé que Este día No pudimos estar contigo Porque pues Tú estás en San Luis Pero sabes que Te amamos mucho Gallito Entonces Espero te guste Tu sorpresa ¿Vale? Vamos con ella ¿Qué onda Gallito? Estamos aquí En el comedor Supongo En la sala Y Ahí está el balagardo Del Marco Feliz cumpleaños Papá Te amo Te amo Feliz cumpleaños La cuñada Ella no es balagarda Ella sí trabaja Ese que se acaba de esconder Es Byron Supongo Y perdón por el desmadre De la mesa Pero acabamos de terminar De comer Y ahí están mis tíos Bien atentos Al celular Pero súper atentos Al celular No nos vemos No nos vemos Sí Felicidades Bueno Enseguida los veo A los demás A los que están viendo A los demás Que están viendo este video Enseguida los veo Vamos a ir con DJ Anubis Como siempre Y a ver Qué más sale Nos vemos enseguida Pues bueno Bueno queridos Atascados Les mentiré Si dijera Vengo regresando De casa De DJ Anubis Porque el día de hoy No fui La verdad Me entró pereza Después de que comimos Como pudieron ver En el clip anterior Acabamos de terminar De comer Y este La verdad No sé Vine Me puse a A ver Unas cosas En la computadora Y eso Y justo cuando Había que Ir con DJ Anubis Bueno 20 minutos antes Me empezó a dar Un buen de pereza Y flojera Le mandé mensajes Y le dije Que nos veíamos Mejor mañana Porque la neta Me entró Mucha flojera Mucha flojera No sé por qué Regresé del dentista Y ya han dado Como con flojerilla Yo creo que Ha de ser Porque también No he dormido bien Toda esta semana He estado Con disparates De sueño Muy malos Y pues puede Ir por ahí El asunto Pasando a otro tema El día de mañana Pues nos vamos a tener Así como que Gran cosa por hacer Voy a procurar Tenerles un poquito De información Sobre ciertos asuntos Que espero a ver Queden bien Y a ver Qué tal les parece Lo que voy a hacer Y pues nada Es una Una pequeña sorpresilla Que les tengo ¿No? Obviamente El día de mañana Para mí es Viernes Es cumpleaños Como ya les había dicho De mi papá Que por cierto Los felicité hace ratito Por lo mismo ¿No? Entonces Durante el video Del sábado Probablemente Pues Lo esté repitiendo Bastante ¿No? Pero bueno Por otro lado Como les decía El día de mañana Pues no hay muchas cosas Que hacer Vamos a ver Esos temas Que pienso Traerles Y A ver si puedo Subir a la azotea No sé Si me Si me den ganas La verdad No sé Todo depende Porque quiero Ver un par De cosillas Mañana Desde ahí arriba Y a ver Que sale ¿No? Pero bueno Eso será ya mañana ¿No? Por lo pronto Yo creo que ha sido todo Espero les haya gustado También Los Time Labs Que metí en este video Si les gustan Pues denle like Y comenten ¿No? En fin Por lo pronto No me lío más Yo soy DJ Pingüino Mix Y nos vemos En el siguiente vlog Chau Chau